Un saludo, Jose Javi Ferrer aquí, creador de Creative Film Academy. Desde muy joven mi sueño ha sido trabajar en la industria cinematográfica, pero siempre me decían cuán imposible era y que iba a ser una pérdida de tiempo para mi vida. Después de años de investigar cómo empezar, decidí atender una universidad a dos horas de distancia de mi casa, cual ofrecía cursos de cine. Aunque en la universidad no toqué una cámara hasta el cuarto año, ya en mi segundo año yo estaba haciéndole videos musicales a Daddy Yankee. Tengo muchos amigos talentosos hoy día que están sin trabajos porque dependieron de la universidad o el dinero y desperdiciaron tiempo. Aquí creamos una comunidad latina donde no tenga que pasar por eso, donde nos ayudamos y aprendemos a no cometer todos los errores que suelen pasar cuando estás empezando. Hoy en día el 85% de los directores famosos de música urbana empezaron trabajando conmigo. En los últimos años yo he estado trabajando, viajando con las compañías y artistas más grandes del mundo, viviendo mi sueño haciendo videos. Lo mejor es que la mayoría de las cosas que aprendí fue mirando tutoriales en YouTube. He notado que hay un escasez de tutoriales en español y los que existen son extremadamente aburridos o hechos por personas sin el crédito adecuado. Así que te va a costar tiempo para aprender. Por esas razones decidí crear una solución llamada Creative Film Academy, un curso online en español con una comunidad mundial donde aprenderás en semanas lo que a mí me tomó años. En este vídeo te motivaré contándote lo que hay en el curso de Creative Film Academy. Este curso está diseñado para prepararte con toda la información que necesitas de principio a fin. Desde qué cámaras comprar, cómo manipular las luces, cómo hacer que las tomas se vean cinematográficas para competir a nivel mundial. El sistema que usamos para editar, cómo utilizamos programas como Adobe Premiere. Tenemos una sección intensa sobre negocio para que aprendas a hacer dinero y aprendas a registrar tu LLC y consigas clientes nuevos. También cómo utilizar las redes sociales y la importancia que tienen. Tenemos un bootcamp de cómo hacer videos musicales en el cual tienes la oportunidad de estar conmigo y experimentar el trabajo de director viendo cómo me muevo y decisiones que tomo cuando estoy en medio de una filmación. Aquí aprenderás todo desde preproducción, postproducción y hasta el envío final. También tenemos un curso pequeño de cómo hacer toda clase de videos musicales, personales o de negocios utilizando tu celular. Se acabaron las excusas de que necesitas una cámara grande o gastar mucho dinero en equipos. Tienes acceso a bajar contratos, releases de talento, releases de ubicaciones, facturas, mi estilo de mood board y lo que yo le envío al artista o productor antes de comenzar una filmación. También tienes el 60% de descuento con Adobe Premiere, el 10% de descuento como estudiante en productos de Apple y acceso gratis a una librería grande de cientos de imágenes desde playas, tomas de drones, modelos, ambientes y mucho más sin ningún tipo de problema de licenciatura. Dentro de la comunidad yo estaré viendo sus videos y entre todos haremos críticas, concursos anuales y cada año tendremos el exitoso seminario como lo fue CFA1. Lo mejor de todo es que con solo un pago tendrás acceso a todo esto de por vida. Este programa es beneficioso para todos, no importa si eres un principiante sin ningún conocimiento o si eres un cinematógrafo con experiencia. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, tener acceso a nuestra librería y plantillas y conectarte con otros directores, le sacarás mucho provecho. Y lo más importante es, tienes el beneficio de ir a nuestras filmaciones y ver y aprender cómo es que en realidad se hace un video. Si todavía tienes preguntas a lo que trata el curso o lo que incluye o alguna otra pregunta, no olvides escribirme a Javi Aroba Creative Film Academy. Muchas gracias.